Música Amigos bienvenidos a Con la Iglesia Día a Día Es miércoles 8 de marzo Quisiera comenzar enviando un saludo a todas las mujeres Es el Día Internacional de la Mujer Y que bueno poder saludarlas, poder felicitarlas Y poder sobre todo agradecerles por todo lo que hacen en la sociedad Por todo lo que hacen en el mundo No siempre, se les reconoce a ustedes, apreciadas mujeres, lo que hacen Y sobre todo el gran valor que tiene lo que ustedes hacen Su sacrificio, su trabajo, su abnegación, todo el amor que dan Porque como decía el gran poeta, la mujer encarna amor La mujer encarna ternura Y tenemos que agradecerles a ustedes Por todo lo que nos dan, por todo lo que hacen Por lo mucho que se sacrifican Procurando el bien de todos Por eso mi saludo para todas ustedes Que el Señor les bendiga abundantemente Y mil y mil felicidades en este su día Seguimos caminando en este tiempo de la cuaresma Y las recomendaciones de Jesús Siguen siendo muy importantes Y además muy prácticas Hoy la recomendación mis amigos Que nos hace Jesús en el Evangelio de este miércoles Es para que no nos dejemos Tentar por la ambición Por el poder Lo escuchábamos El domingo primero del tiempo de cuaresma Como en las tentaciones de Jesús Jesús rechazó el poder Cuando el diablo le muestra los reinos del mundo Y su gloria le dice Todo esto te daré Si te postras y me adoras Y Jesús rechaza también esta tentación Hoy estamos tentados hermanos A querer ser importantes A querer tener mucho Tentados a servirnos de los demás Tentados a sentirnos superiores a los demás Lo que ocurre con los discípulos De lo que nos habla el Evangelio de hoy Discuten sobre quién es el más importante Y Jesús no desaprovecha la ocasión Para reprenderlos Pero también para revelarles En qué consiste la verdadera grandeza Y qué es lo que en verdad Nos puede hacer grandes a los ojos de Dios Y que dice Jesús Que grande es aquel que se hace el último El que es primero es el que se hace en verdad El último, el más pequeño Y grande es aquel que se hace servidor de todos Y el ejemplo es el mismo Jesús Así como el Hijo del Hombre no vino A ser servido Sino a servir Y a dar la vida por todos No nos dejemos tentar entonces por esto No nos sintamos ni superiores Ni nos demos ínfulas De ser mejores y superiores a los demás No vale la pena Ese desgaste Sirvamos siempre que podamos Tratemos bien a las personas Tengamos en alta estima y consideración a las personas Y eso de verdad nos hará grandes Tal vez no grandes a los ojos del mundo Que en verdad no importa Pero si eso nos hará grandes A los ojos de Dios Y nos hará los primeros en su reino Bendiciones para todos Música 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 Música